¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Y de todos lados yo te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me lleves a tu piel Ya ves porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se voló Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y dejame sentir Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Muchísimas gracias Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se voló Y no pienso escribir otra vez Ya supérame y dejame sentir Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya te olvidé de corazón Y tú no vuelves a estar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Muchas gracias Chicago ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ohh!